Música Hola chicos y chicas como están? Soy Jazz de Valentina Reborn y hoy me van a acompañar a preparar a esta hermosa gordita que se va hoy a casa, entonces pues vamos a comenzar, le voy a cambiar la ropita le voy a cambiar la ropita, les voy a poner este miren este que compré en Shein, es en color lila y pues yo creo que si le va a quedar porque según esto era de tres meses pero les digo que viene grande entonces este vamos a ponérselo, le voy a quitar, este trae una diademita miren, entonces le voy a quitar esta y pues se la vamos a enviar Música 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 Y pues vean, así nos quedó nuestra hermosa gordita, si le quedo al final de cuentas, estaba pensando que no le iba a quedar porque de la parte de aquí abajo no se le abrochaba, pero estaba acá subido entonces ya se lo bajé y le quedo bien, le voy a enviar este chuponcito que le combina súper bien con su ropita, miren, en color lila, este trae su tapita, vean, entonces este le vamos a enviar, también le vamos a enviar pues la ropita que le quité ahorita, su sujeta chupón, vean, su biberón, que le vamos a enviar este que está grande, es de abejitas, vean, está bonito, le vamos a enviar su certificado de autenticidad de Bountiful Baby, su certificado de Valentina Ribor, y la hoja de cuidados, entonces este, ahorita le vamos a poner también sus aretitos, nada más que, esperen mi aretito, fui por mi herramienta, porque no me la traje, entonces le vamos a poner sus aretitos, ahí está hermosa, vamos a perforarle la orejita y vean, ya le puse el primero y vamos a ponerle el que sigue listo, bien, ya quedó, ya quedó lista esta princesa, está mega gordita, también va a llevar esta cobijita, la que tiene abajo y pues espero les haya gustado este vídeo, no se olviden de dejar un me gusta y pues nos vemos en el siguiente vídeo, bye bye chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!